Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quiero enseñarles cómo preparo yo esta salsita roja. Esta salsita la utilizamos para el asado. También tengo el video aquí en mi canal por si gustan verlo. Para hacer esta salsita vamos a necesitar 3 chilitos serranos verdes, 6 tomates rojos, cilantro verde, poquitas, unas ramitas, sal al gusto y un dientito de ajo. Los tomates los vamos a poner a cocer junto con los chilitos. Vamos a hacer la salsita, vamos a licuarlo, ya están cociditos. Vamos a ponerle un poquito de sal. El cilantro y el dientito de ajo. Y vamos a licuar a que no quede muy muy molida. Y así queda la salsita. Si le gustó denle like, comparta y suscríbase. Gracias por verme.